Yo hice un bachiller de letras y ya en el bachiller de letras me interesaba la literatura fundamentalmente pero también la historia, la historia del arte y al acabar los estudios del bachillerato y del COU pues bueno dudé un poco entre matricularme en otra carrera de letras diríamos pero finalmente hice las pruebas aquí y bueno y estoy muy satisfecha de haberlo hecho así. Yo hago la licenciatura en un plan que se llamaba Plan Maluker que era un plan de cinco años y después teníamos la tesina y yo en la tesina hablé con el que iba a ser mi director de tesina que fue el profesor Vilanova y le propuse trabajar sobre Miguel de Libes que esta tesina fue del año 75 más o menos hace muchos años ya y bueno trabajé sobre las obras de Miguel de Libes, fui premio extraordinario de tesina y entonces me animé a seguir investigando en la tesis pero ocurrió una cosa curiosa y es que no tenía más obras de de Libes para estudiar porque coincidió el año que murió la mujer de Miguel de Libes y hubo un lapsus ahí en el que él no publicó nada y entonces yo decidí retroceder ir hacia el siglo 19 y empezar a investigar sobre Emilia Pardo Bazán y de ahí bueno pues claro ya el doctorado acabé la tesis doctoral acabé la tesis doctoral ya con un hijo porque yo tuve los hijos hoy diríamos que muy joven entonces no éramos tan quiero decir que que fue una época difícil para mí porque tenía que hacer compatible la investigación con el mayor de mis hijos y siempre crea un poco de mala conciencia porque piensas este tiempo de él ya no va a volver no pero bueno lo había decidido fue una decisión mía y de mi marido y no me arrepiento acabó la tesis y el profesor Vilanova me invita primero a quedarme como se llamaba entonces ayudante ayudante de cátedra y en los dos o tres primeros años yo no di clases simplemente le ayudaba a él en cuestiones bueno pues si estaba investigando sobre el lazarillo a veces le buscaba la bibliografía o bueno hacía otro tipo de trabajos de complementarios en el departamento y a partir de un momento determinado bueno hubo una necesidad de ampliar la plantilla y yo empecé dando clases en primero que era un grupo que eran grupos muy numerosos porque era un primero común no y a partir de ahí siempre ya he dado prácticamente clases todos los años siempre no debo decir que cuando yo decidí estudiar e investigar sobre emilia pardo a tan sólo había una tesis sobre la autora que era una tesis de una profesora francesa en el icle mes y que había estudiado sus novelas pero no tanto la crítica literaria y yo mi tesis fue sobre las ideas literarias estéticas básicamente sobre la crítica literaria reconozco que cuando la elegí la elegí porque era una gran escritora no digo que no fuera importante para mí que fuera mujer pero no era el elemento decisivo después a medida que la fui conociendo me di cuenta de que además era una mujer una mujer increíble porque es una mujer que no sea cobarde ante nada que tiene una enorme curiosidad que es muy europeísta que es una defensora de la tradición clásica española pero que a la vez no tiene ningún reparo en formarse y en estudiar la literatura europea sobre toda la literatura francesa porque era muy afrancesada de formación y entonces bueno pues se me convirtió en un personaje muy interesante como tiene una trayectoria muy larga porque vivió 70 años que en esos momentos eran muchos años y diríamos que murió con las botas puestas o sea el al día siguiente de su muerte todavía se publicaban dos artículos póstumos pues yo creo que todavía hay aspectos de emilia pardo a tan que se podrían someter a un estudio a un análisis más detenido es que yo creo que en las cuestiones culturales no hay que poner fronteras porque a mí me cuesta pensar que pongo por ejemplo que Narciso Lle o que Josep Pichard que es evidente que se carteaban que se conocían que se leían con los autores en lengua española en lengua castellana como Galdós Clarín o Emilia Pardo Bazán pero lo mismo pasa en el siglo 20 es muy difícil que algo que tienes cerca que convives no te interese y por otro lado lo de la conexión con las literaturas europeas se lo debo a doña Emilia es la culminación de la carrera académica y es también un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de muchos años porque el trabajo en la universidad es exigente y yo a veces cuando ahora oigo a los profesores jóvenes dicen esto es una carrera de obstáculos y pienso lo ha sido siempre bueno es un trabajo yo dije en su momento cuando lo acepté cuando me propusieron ser la directora que lo aceptaba por responsabilidad porque es verdad que en esos momentos yo no necesitaba hacer nada más que mis clases y mi investigación y hubiera vivido pues probablemente más cómoda en nuestro caso como es un departamento muy grande tienes tu razón es muy grande tenemos el 50% de profesores y prácticamente el 50% de alumnos de la facultad y es un trabajo muy absorbente muy absorbente de muchas horas de mucha dedicación porque también las cuatro secciones que lo forman son secciones distintas el mérito que creo que tiene la sociedad es que tiene 30 años de vida que eso a nadie se le escapa que es difícil en nuestro medio que sobrevive y ha llegado a los 30 años gracias a que pagamos unas cuotas todos los socios cuotas que se custodian religiosamente que sirven para programar un nuevo congreso que hay cada en este caso cada cuatro años lo ha puesto de manifiesto que la universidad de barcelona es un foco importante en los estudios del siglo 19 o sea que cuando se habla del siglo 19 se tiene que contar con los profesores de literatura española de esta facultad y me parece importante yo he trabajado en lo que más me gusta que es la literatura en la docencia de la mí me gusta dar clase yo me siento cómoda en clase y me gustan las clases presenciales soy poco aficionada a los vídeos ya todas estas cuestiones pienso que es importante que cuando tú hablas haya unos ojos que te miren y que te entiendan no y por lo tanto me he dedicado a lo que más me gusta si volviera a empezar volvería a hacer lo mismo y a partir de ahora pues yo creo que es un privilegio llegar a la jubilación lo dije en la fiesta de final de curso que mis sentimientos son ambivalentes por un lado pienso bueno no tendré que trabajar contrarreloj que sobre todo por la gestión lo he tenido que hacer así pero a la vez es una cierta nostalgia no yo a veces cuando estoy en este claustro pienso este claustro para mí está lleno de fantasmas de la presencia de personas que ya no están no del tiempo que yo he vivido aquí que he vivido yo creo que mucho tiempo aquí en la casa e incluso más que a veces en mi propia casa que he pasado aquí en muchas horas pero bueno pienso seguir en la medida de lo posible activa o sea pues ocupándome de mi asignatura en el máster de las dos tesis que tengo en curso de leer con más calma sin presiones y de bueno pues de colaborar y trabajar en todo